Mañana del día lunes 12 de junio, nos encontramos ahora en las inmediaciones de la Escuela Martín Fierro. Un poco para contarles lo que tiene que ver en cuanto a educación durante este inicio de semana, teniendo en cuenta lo que pasó durante las últimas horas. Claro, el gobierno de la provincia derogó la anterior resolución, la 159 barra 23, que establecía esta cuestión de cómo se iba a recuperar los días caídos, es decir, tras 6 semanas sin actividad en las escuelas en la provincia de Salta, por este paro que se había dado a conocer hace un tiempo atrás. Claro, al dar a conocer el gobierno durante las últimas horas una nueva resolución, en este caso el número 163 barra 23, es que establece la derogación de la anterior resolución, la 159, donde se debía trabajar en este caso hasta incluso los sábados y los feriados, cosa que evidentemente no cayó bien en el seno del sector docente, ni mucho menos en la comunidad educativa, teniendo en cuenta que los alumnos, sus hijos en este caso, hablando de los padres, debían mandar a sus hijos a la escuela incluso los días sábados. Evidentemente esto no cayó bien, por lo cual entonces durante el pasado fin de semana, el gobierno había trabajado en la elaboración de una nueva resolución, la que se dio a conocer el pasado día domingo hacia la tarde noche, la 163 barra 23 que establece que finalmente se va a derogar esa resolución anterior, es decir que no van a tener que venir a clases los días sábados, ni mucho menos los feriados, pero sí, por ejemplo, establece un plan de recuperación de los contenidos de cara a este fin de año. Y atención porque este nuevo decreto habla de que si bien los días caídos no se van a descontar, no van a ser descontados, sí se prevé que los docentes elaboren un plan de recuperación durante los próximos días y no hay mucho tiempo para hacerlo. Atención porque el gobierno establece en esa resolución que el sector docente tiene hasta el próximo día viernes 16. Próximo 16 de junio va a ser entonces la fecha tope para que se presente un plan de recuperación de contenidos y a partir de ahí entonces seguramente establecer o dejar ya establecido esta nueva resolución y obviamente volver toda la normalidad ya durante los próximos días. Claro, esto se había conocido durante las últimas horas, es decir, el gobierno había derogado finalmente la resolución anterior, tras lo cual no se iba a descontar a los docentes los días que no se han trabajado. Esto ha motivado de que hoy particularmente, al menos durante la mañana, los docentes avisaron a sus alumnos de que hoy ya finalmente volvían a clases de forma normal. De hecho, aquí en esta escuela, en la escuela Martín Fierro, estuvimos consultando recién y hay una presencia de prácticamente el 95-97% de los docentes en las aulas. Pero claro, atención con esto porque parece ser que esto va a cambiar otra vez durante las próximas horas, teniendo en cuenta que según se conoció, el plan de lucha sigue, es decir, que se vuelve otra vez al paro porque claro, si bien se habló acerca de que no se van a descontar los días, no se dijo nada acerca del salario, es decir, que no habría aumento, por lo menos es lo que saben los docentes durante el día de hoy. Habrá que ver, de todas formas están muy expectantes acerca de qué es lo que pueda pasar durante las próximas horas, pero lo decíamos entonces, se prevé de que ya hace la tarde, la actividad otra vez vuelva a cerrarse, teniendo en cuenta que el paro va a ser prácticamente total, y el día martes, si entonces, mañana y tarde, sin actividad, al menos es lo que se sabe por ahora, pero lo decimos, vamos a ver cuál es la situación de otros establecimientos. Por lo pronto, aquí en la Escuela Martín Ferro, la presencia de alumnos y docentes supera el 95%. ¡Gracias! ¡Gracias!